En este video te voy a decir tres secretos editando las fotos gigantes de la nueva Sony A7R5. ¡Vamos! Seguramente ya has visto muchos videos de cómo hacer el Dodge & Burn, pero muy pocos videos o muy pocas personas te dicen cómo utilizarlo de forma coherente. Primero tienes que ver de dónde viene la luz. Por ejemplo, en esta foto puedes ver que marqué muchísimo las luces y las sombras, porque la luz daba para eso. Era una sola luz que utilizamos sin modificador, o sea, luz dura, dura. Y por eso pude hacer un Dodge & Burn bien marcado. Si por ejemplo hubiese bajado mucho la opacidad, o tal vez hubiese desenfocado más el Dodge o el Burn, no iría con la foto, perderíamos volumen. En este caso, como estaba grabando video también con S-Rod Mode, donde nos ponemos un modo aquí para el review de la nueva Sony A7R5, decidimos hacer absolutamente todo con luz continua. ¿Qué trajo esto? Donde vivo tengo muchísima luz natural que entra por todos los ventanales, pero los ventanales tienen un tono medio turquesa, verdoso. Entonces puedes ver que en todas las fotos, el fondo y parte de la piel tenían ese hue. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cuidar los tonos de la piel y los tonos del blanco en este caso. Para esto te traigo un par de tips. Para emparejar el tono de la piel, vamos a comenzar creando una capa vacía. Vamos a seleccionar un color rico, vamos a pintar, vamos a colocar el modo de mezcla en tono o en color y vamos a comenzar a pintar sobre toda la piel. Esto nos va a ir dando un bronceado súper rico. Luego podemos variar bastante la opacidad de esa capa para conseguir un acabado realista, pero con lo que estamos buscando, que es emparejar los tonos de piel. Vamos a comenzar seleccionando el sujeto con la herramienta de Photoshop. Cuando Photoshop haga su magia, lo que vamos a hacer es invertir esta selección para luego, con una capa de ajuste de tono y saturación, vamos a bajar completamente la saturación. Ahí se la subí para que vean todo el verde que teníamos. Y así conseguimos un fondo blanco súper limpio. Así puedes llevar una foto con unos colores no tan buenos a una foto que se ve clean y que salta a la vista. No le tengas miedo a la herramienta de Liquify. En las clases que doy en mi academia online siempre digo lo mismo, tienes que perderle el miedo al licuado. Esto es algo que le pasa muchísimo. No importa si una foto ya se ve perfecta, literal un par de toques licuados puede llevar tu foto al próximo nivel. Ya sea un toque más de cintura, alargar un poco el cuello, de repente ponerle un poquito más de volumen en el cabello a la modelo. Eso siempre ayuda muchísimo con las mujeres. Lo que te puedo decir es que intentes utilizar mucho más esta herramienta y dejes el miedo. Que créeme que hace la diferencia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle al botón de like. Nos vemos.